¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la PRODECO? Tal es el SAT, el IMSS, el Infonavit, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y Conagua, y siente que tiene alguna afectación a sus derechos humanos, puede acudir con nosotros de manera totalmente gratuita. Juan Carlos, bien sabemos que desafortunadamente el contribuyente en nuestro país no la tiene fácil. El pago de impuestos y contribuciones no es nada sencillo, nos duele mucho a los mexicanos, y por eso es que nace PRODECO, por esta exigencia social ante un maltrato de las autoridades hacia los pagadores de impuestos. O sea, qué interesante, porque como tú dices, todos de alguna manera estamos involucrados en esto, pagamos impuestos, estamos relacionados con esas instituciones también, ¿verdad?, a la hora de dar nuestras aportaciones. Si usted es un patrón o si usted es empleado, todos de alguna manera tenemos que pagarlos y tenemos que sufrirlos. ¿A quiénes defienden? ¿A quién defienden la PRODECO? A personas físicas y personas morales, repito, que tienen actos de autoridad que consideran lesivos, SAT, IMS, Infonavit, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y Conagua. Cuando alguna de estas autoridades, si gustas el SAT, va a tu negocio, te impone una sanción y tú no estás de acuerdo con ella, puedes acudir directamente con nosotros. Brindamos asesoría tanto contable como jurídica, en la cual te podemos representar como abogado, te damos una asesoría, te brindamos una asistencia integral, la cual busca de principio a fin finalizar tu problema. Queremos que tus problemas se conviertan en los nuestros para auxiliarte de manera sencilla, eficaz y eficiente a darle fin a todo este problema. Jacob, ¿y cuánto nos cuesta este servicio? Afortunadamente esto es totalmente gratuito. Nuestra constitución por ahí del 17 apartado B señala que el Estado mexicano está obligado a crear entes defensores de derechos humanos, PRODECON así lo es, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la defensora por excelencia de los pagadores de impuestos, y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Eso está muy interesante, pero ¿qué te parece si nos haces el favor, Jacob, de platicarnos un ejemplo plástico, para la gente que está en casa, un ejemplo sencillo? Sencillo. Aquí en Tamaulipas, Franca Norte, lo que se presenta es lo siguiente. Residente de zona fronteriza en la cual tiene su vehículo con placas fronterizas, y decide obtener un permiso de internación temporal de su vehículo, y quiere decir ir a visitar a unos parientes en Tampico, en Victoria, Monterrey, Guadalajara, este lugar. Al obtener este permiso, tiene la obligación también de cerrarlo. Cuando no se cierra este permiso, en un ejemplo, un Explorer 2004, la autoridad te puede imponer una sanción de hasta 80 mil pesos. 80 mil pesos es algo realmente desproporcional al valor comercial de la unidad aquí en zona fronteriza, y además de esto, te obligan a que entregues dicha unidad. Son dos decisiones entonces. Uno, te quitan el vehículo, y dos, te imponen una sanción. Es ahí donde intervenimos nosotros, auxiliándonos netamente como abogado, como defensor, en materia fiscal, llevando a cabo un juicio. Muy bien, es cierto. Esto está interesante. Igual a la hora que nosotros pasamos, no sé, algún impuesto a alzar, y por algún error se puede complicar la situación. A lo mejor estamos bien, y sí existe un error. Todo este trámite burocrático que nos daba pavor de entrarle, ¿verdad? Cuando te sientes ya protegido, y cuidado, ¿verdad? Por favor de con, pues ya te sientes tan solo, ya como que sabes por dónde entrarle también, ¿verdad? Y bueno, pues si hay una, si realmente uno está equivocado como contribuyente, bueno, arreglar que te den oportunidad. Pero si no, pues saberlos protegidos y que nos pueden defender. Así es. Los contactos son múltiples. Tenemos aplicaciones para teléfonos inteligentes, tanto sistema iOS como Android. Tenemos la página de la Procuraduría, www.projectom.gov.mx, un 01800-611-0190. Y aquí en Matamoros estamos ubicados en Primero y Luis Caballero, Plaza Garra, Local 1 y 2. Sí, es muy fácil de llegar, realmente están muy bien las instalaciones y dan muy buen servicio por ahí. Entonces acérquese, a lo mejor esto le va a abrir, empezando el año, una luz de esperanza, ¿verdad? Si usted se siente angustiado por un tipo de situación en la que no sabía por dónde entrarle, bueno, la Procuraduría le puede ayudar sin costo. Así es. Algo más que guste es agregar, no se deje, el costo es absolutamente nulo, es totalmente gratuito. Si tiene alguna queja en contra de estas autoridades ya mencionadas, por favor permita que le asesoremos en su defensa. Bueno, y cabe mencionar que la oficina central está en la ciudad de Tampico, pero aquí Matamoros da servicio a Matamoros, Reynosa. Así es, desde Nuevo Laredo, abarcando Reynosa, Matamoros y la ciudad de Cines. Perfecto, aquí tenemos la oficina, una subdelegación muy importante, Alan Uso de ella, amigos de Reynosa, de Río Bravo, de Vallermoso, de toda la franca fronteriza. Muchísimas gracias a la época. Al contrario, Juan Carlos, muy buen día. Y cuando tengas noticias buenas como esta, ya sabes que esta es tu casa para que vengas a planear. Excelente, así será. Nosotros continuamos con esto.